y a Khalil Michel, que ya lo habíamos anunciado. Ya ustedes conocen a Khalil, al arquitecto Khalil Michel, excompañero mío como regidor. Ahí está. ¿Y qué viene? Hola. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Y mi saludo extensivo también, por supuesto, a Cristian, a Juan Ernesto, a Julio Alejandro, a todos los compañeros que componen este equipo maravilloso de Sol de la Tarde. Ustedes saben que yo suelo decir que la República Dominicana es un país privilegiado porque tiene tres soles, uno que calienta ambientalmente a toda la geografía nacional, un sol de la mañana y un sol de la tarde, que gracias a Dios, que iluminó a Antonio Espaillat y a esta radio cadena comercial de la que hoy somos parte a partir de este momento. Gracias, Khalil. Vámonos con el senador Adriano Espaillat, que ya de Nueva York, que ya está en línea con nosotros. Y después nos vamos con los temas que cada uno de nosotros tenemos. Buenas tardes, senador. ¿Usted está en línea? ¿Cómo le va a todos por allá? El sol de la tarde. Un saludo. Y esperando de que todos tengan primero buena salud al lado de sus familiares. Muchas gracias, senador. Aquí está Ángela Costa, Pedro Jiménez, Khalil Michel, Consuelo de Espradel. Y nosotros queríamos sol de la tarde, por supuesto. Ya llegó Aníbal, que no lo veo. Hola, Aníbal. Se está levantando, ya está presente, sí. Ah, perfecto, Aníbal. Excúsame, que no te veía. No se preocupe, doña. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi amor. Gracias, Aníbal. Senador, nosotros estamos preocupados con la situación, por supuesto, como está el mundo entero, del coronavirus, tanto en el país, pero también en los Estados Unidos y por la cantidad de dominicanos que tenemos allá. Y de latinos, en sentido general. En estos últimos días, se reportó que en 24 horas hubo un total de 1.500 muertos en los Estados Unidos. ¿Cómo está afectando todo esto? ¿Sigue afectándonos a nosotros, los dominicanos, y a los latinos en especial? Bueno, yo diría que de manera dramática, ya que, por ejemplo, por los últimos 6, 7 días, aquí en el estado de Nueva York se han dado entre 700 a 800 muertos. O sea, la mitad, más de la mitad de esos muertos. Yo diría que un 60% de esos muertos, de esos 700 y pico, son aquí, están aquí en la ciudad de Nueva York. Alrededor, yo diría, de algunos 400 y pico diarios. Y de esos, naturalmente, nosotros, la comunidad dominicana, que es uno de ocho neoyorquinos, estamos recibiendo desafortunadamente nuestra tajada de esos números en nuestra comunidad, alguna de las cuales, particularmente la del Bronx, del oeste del Bronx, se está viendo azotada por el virus. Hay varios vecindarios de la ciudad que realmente se ha pronunciado mal el virus. Uno de ellos es el oeste del Bronx, una área donde recientemente se han mudado muchos dominicanos, de Alto Manhattan hacia esa parte del Bronx. Otra área es la de Queens, donde hay una comunidad centro-suramericana, que viene siendo Corona, Jackson Heights, Elner's, eso es vecindario del condado de Queens. Y también algunos sectores de Brooklyn, de la parte este del Brooklyn, donde la gran mayoría de los residentes de esa área son emigrantes de la isla, vírgenes de las islas de habla inglés en el Caribe y afroamericanos. De manera que los vecindarios pobres, donde ya existe hace mucho tiempo una población, por ejemplo, con alta presión, hipertensión, ¿verdad?, con diabetes, con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios como el asma. Esas personas son de alto riesgo, porque el virus realmente mata a esas personas cuando se les entra a los pulmones y naturalmente entonces se desata un ataque del corazón o otro tipo de problemas respiratorios que lo lleva hacia la muerte. Pero son otras condiciones de salud que se han arrastrado por décadas en esos vecindarios que se reflejan. Y naturalmente y desafortunadamente, porque entre los dominicanos, particularmente los hombres mayores de 50 años, hay un alto nivel de alta presión y de diabetes, esas personas se están viendo afectadas desproporcionadamente. Y la proyección nuestra es que ya estamos cerca de 8 mil muertos en el Estado y realmente si llegamos a 8 mil a la ciudad... ¿Más de 10 mil? No, sí. Mire, congresista. Sí, más de 10 mil. Español. 10 mil en la ciudad, eso es correcto, sí. Español, de este lado, Ángel Acosta, yo quiero preguntarle a usted, sé que encontraré respuesta, porque tengo casi una semana preguntándole a diferentes líderes dominicanos en Nueva York. ¿Qué está pasando con este nivel de desinformación de la comunidad dominicana? Yo, mis primeros contactos con Nueva York fueron como atleta, después como dirigente deportivo, después como político, ahora como comunicador. Y he admirado siempre esa capacidad de organización que tiene la comunidad dominicana en Nueva York. Sin embargo, para este proceso lucen desarticulados, nadie sabe nada, no hay información, porque yo creo que ya hemos pasado números de tres dígitos de los fallecidos en Nueva York. Bueno, hay una lucha, hay una lucha política que no se detiene en la comunidad dominicana, sino de comunidades de color, para que las autoridades del Estado y de la ciudad no den los números específicos con los datos demográficos, raciales y étnicos, que no nos lo han dado todavía. O sea, hasta ahora no se ha dicho, o sea, cualquier número que se ha dicho hasta ahora en torno a los dominicanos es una especulación total, porque hasta ahora en ningún momento las autoridades sanitarias han dado estadísticas precisas con el número de dominicanos, de puertorriqueños, de afroamericanos. Lo que se ha dicho sí es que el 34% de los muertos son latinos, no dominicanos nada más, porque muchas veces nosotros brincamos y decimos el 34% son dominicanos, no, aquí hay puertorriqueños, aquí hay centro-sudamericanos, aquí hay cubanos, salvadoreños, colombianos, ecuatorianos, etc. O sea, el 34% de los muertos aún siendo solo un 29% de la población son latinos, el 28% de los muertos son afroamericanos, no obstante que son el 22% de la población, o sea que entre los latinos, 34, y los afroamericanos, 28, el 62% más de cada 10 muertos son o negros o latinos. Pero no se ha dicho con especificación cuántos son dominicanos, o sea, una lucha política para que el gobernador y el alcalde y los hospitales nos brinden esos datos de información. Si vemos el mapa, el mapa por código postal y entendemos y vemos donde hay altos niveles de casos positivos y sabemos que cuando vemos el mapa cuáles son los vecindarios dominicanos y podemos asumir entonces, extrapolar de eso, de que hay altos índices por ejemplo en la parte oeste del Bronx que está peor que el Alto Manhattan. En el Alto Manhattan hay dos códigos postales que son, que tienen graves problemas y hay cuatro más que no están tan malos como esos dos. Pero en el Bronx sí hay cuatro consecutivos en el oeste del Bronx que están todos en muy malas condiciones. Entonces nosotros podemos descifrar de ahí. Congresista, esas organizaciones dominicanas que funcionaban en Nueva York que uno las admira por su capacidad de aglutinamiento, de convocatoria, no pueden censar entre la familia los contactos. ¿Por qué que yo tengo el número patrón? Ya en mi entorno hay más de 20 casos en mi entorno. Bueno, y en el mismo hay más. Pero yo lo que estoy diciendo es que lanzar una cifra ahora mismo es... No, no, claro, claro. Que no lo han hecho. Muy bien, Pedro. Porque las autoridades no nos han dado los datos basados en grupos étnicos, raciales, solamente han dicho hispanos, negros y blancos. Congresista, y asiáticos también. Si la mayor cantidad de muertos son latinos, negros e hispanos, ¿usted cree que hay algún tipo de racismo a la hora de aplicar los protocolos, de recibir los hospitales? Yo lo que digo es que, bueno, se dice popularmente que el virus no discrimina porque el virus no puede dar a una gente rita como a una gente pobre. Se dice popularmente que el virus no discrimina. Yo digo que sí. Yo digo que el virus discrimina porque está atacando desproporcionadamente a los pobres, a los latinos, como dicen las cifras, a los afroamericanos, a las personas que tienen condiciones de salud muy específicas. De manera que cuando el 62% de las muertes vienen de la comunidad latina y negra, el virus está atacando desproporcionadamente a esa comunidad. Eso se viera. Y si es, don Adriano, y si es, estábamos hablando con el doctor Fernando Ariza ahora, Fernandito Ariza, que está en New Jersey, y si es que los latinos, y usted sabe cómo somos, vamos, tardamos en ir a buscar a los hospitales, no comienza el virus, no comienza, bébete tal cosa, y no, que yo, mi mamá se bebió y nos tardamos más y por miedo a ser ilegales también no vamos. Eso pudiera ser factores. Hay varios factores muy importantes, doña Consuelo, y déjeme decirle uno cuáles. El primero es de nuestro pasado y la dieta que nosotros consumimos alto nivel de azúcar y, consecuentemente, alto nivel de diabetes. fumadores, bebedores, o personas que consumen alimentos con mucha grasa, problemas cardiovasculares, problemas de alta presión. Entonces, esas personas van a tener una posibilidad, un riesgo más alto de morir. Sí, claro. Particularmente, le digo, personas a todos los 55 años y muy en particular los hombres, donde la gran mayoría hay mucho más hombres que mueren que mujeres. Eso es un factor. El otro factor, es el factor que si uno prueba positivo, y esto es muy importante porque esto es una bomba de tiempo, las autoridades le dicen a esa persona usted no tiene síntomas graves. Es más, hay muchas personas que son positivos que no tienen ningún síntoma. Sí. Váyese para su casa y póngase en cuarentena por 14 días. Viven en un apartamento de dos dormitorios, 6, 7, 8, ahí está la abuelita en el apartamento, vuelven a su hogar y van a contaminar el resto de su familia. Entonces nosotros estamos pidiendo que se levanten especie de albergues donde centenares y miles de personas que sean positivos puedan ir allá antes de regresar a su casa y durar por lo menos 14 días de cuarentena ahí, lejos de sus familiares para que no puedan contaminar a sus hijos, su esposa, su esposo, su madre, su padre y hasta sus abuelos. Sí. Esa persona está retornando a sus apartamentos donde comparten un baño, comparten la cocina donde aunque tengan su dormitorio aparte va a ser prácticamente imposible de que no vayan a contaminar al resto de la familia y ese es el grave problema que se avecina y aunque ya se está viendo una reducción en el número de personas que están entrando a los hospitales, la muerte todavía sigue en el nivel de 700 personas o más en el estado de Nueva York. Diario. Senador. La legalidad y la ilegalidad, perdón, senador, para terminar. La legalidad y la ilegalidad. Ilegalidad. Bueno, eso es un factor porque, primero, esa persona puede recibir el cuidado médico que ellos quieran, no hay ningún tipo de atadura, nadie la prohíbe recibir el cuidado médico en un hospital, pero tienen temor de acudir al médico. Segundo, muchos de ellos trabajan en trabajos esenciales de alto riesgo. Por ejemplo, hacen delivery, llevan las comidas de los restaurantes y de los supermercados a los diferentes apartamentos. Un día pueden llevar 50 alimentos exponiéndolo a ellos a ser contaminados. Otros trabajan en trabajos que tienen que presentarse y tienen que tomar transporte público también todavía. Entonces, alto riesgo. De nuevo, ahí, para esas personas, muchos de los cuales son también indocumentados. Sí, muy bien. Adelante. Me quiero ir. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes, escúchame que no te había visto. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes a todo el equipo, senador. Yo quiero hablar del papel de los Estados Unidos en este proceso. Se ha cuestionado mucho el rol de los Estados Unidos frente a la pandemia. Se dice que estamos carentes de un liderazgo global que en otras circunstancias Estados Unidos lo ha liderado, pero en este proceso se ha visto un poco rezagado producto del liderazgo de Trump. ¿Cuál va a ser el papel de los Estados Unidos en esta pandemia global donde hemos visto guerra virtual por mascarillas, donde los países no están colaborando, sino que están siendo obstrucción uno de otro con los insumos médicos? ¿Cuál va a ser el rol? Ustedes lo han discutido en la Cámara, ¿qué va a ocurrir? Porque si no existe un liderazgo global, aparentemente cada quien va a ser el tal vez de quien pueda. Y eso está... Bueno, lo primero lo primero es que nosotros aprobamos en el Congreso hace ya casi tres semanas atrás, la última vez que tuvimos allá, un presupuesto de estímulo de dos trillones de dólares que incluyó 350 mil millones de dólares para los pequeños negocios, más de 100 mil millones de dólares para los hospitales, dinero para los individuos, con un cheque de 1.200 dólares por persona que va a llegar pronto, al igual que también beneficios de desempleo de 600 dólares por persona por cuatro meses. Esencialmente, el paquete fue un paquete de auxilio para los hospitales principalmente, para proveerle dinero para mascarillas, guantes, ventiladores, los equipos necesarios para combatir la pandemia, incluyendo la investigación para buscarle una cura. Nosotros tenemos que volver ahora de nuevo a aumentar aún más esa asignación de fondos porque se requiere más, principalmente en el orden económico que será otra faceta de esta pandemia. Primero es lo científico, lo sanitario, lo humano, que es lo que estamos enfrentando ahora. Mañana será una potencial crisis económica acercándose a lo mejor a una depresión donde haya 16 millones de personas que han sometido aplicaciones para el desempleo, beneficio de desempleo. Entonces, nosotros tenemos que responderle económicamente a eso a través de aportes del presupuesto. Nosotros hasta ahora en el ámbito internacional y las medidas que vamos a tomar frente a la comunidad mundial, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de perfil internacional, en torno a qué medidas se deben tomar en el futuro. Por ejemplo, vamos a llegar a un caso. El cierre de los mercados mojados de la China, que son foco de infección y de donde de acuerdo al gobierno chino y organizaciones internacionales, ese comienza el inicio de la pandemia. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué medidas van a tomar el mundo, las naciones del mundo, para eliminar o cerrar esos mercados que de hecho, según se tiene entendido, están abiertos de nuevo en muchas regiones de la China? Aún esta semana registrándose de nuevo brotes altísimos del coronavirus, o sea, una segunda ola de brotes en la China. O sea, hay un segundo brote de coronavirus en la China actualmente esta semana. Esta pandemia puede tener varias facetas, varias líneas altas y bajas. No ha terminado todavía. Por tal razón, debemos seguir en cuarentena y no debemos reabrir la economía, como dijera el presidente Trump. Yo pensé hace tres o cuatro semanas atrás que el presidente debió cerrar el país un cierre de emergencia. Pero es que lo están presionando, lo están presionando los banqueros, lo están presionando los empresarios, lo están presionando, dice el New York Times de hoy. Bueno, sí, hay dos puntos de vista. Uno del sector privado que quiere reabrir la economía, por lo menos parcialmente los Estados Unidos en algunos estados que no han sido tan afectados por la pandemia. Otro es de los científicos y los médicos que dicen no, o el mismo Bill Gates que entiende y conoce este tema porque le ha dedicado la última década de su vida recientemente y una gran parte de su fortuna a la investigación del tema de la pandemia. Sí, que lo avisó con tiempo que venía. Lo avisó con tiempo y él dice esta semana debemos de cerrar por los próximos 30 días. Eso es su sugerencia. Hoy en día dice debemos de cerrar por los próximos 30 días para no darle la oportunidad a una enfermedad tan contagiosa que brote de nuevo a un nivel muy alto. Me parece correcto. Senador Khalil Michel, quiero apelar a Adriano el dominicano que representa y que se preocupa por la comunidad la palabra que has dicho hace un minuto del drama humano. Aunque estamos hablando de 10.000 muertos cada uno es un hombre o mujer que tiene familia y que nos duele contempla las organizaciones dominicanas allá en Nueva York la oficina senatorial el nivel de acompañamiento para cada una de estas personas o para los colectivos que pierden a un ser querido. nosotros estamos tratando de hacer lo más posible dado las condiciones hemos abrimos un centro de pruebas gratuita en el Bronx y estamos luchando para que se haga un segundo centro de prueba gratuita para la población en general en el Alto Manhattan estamos abogando estamos abogando para que se hagan los albergues para que la persona cuando prueben positivo no se les ha forzado a ir a su hogar a contaminar a su familia sino que puedan ir y pasar cuatro días catorce días de cuarentena logramos también buscarle 10 millones de dólares a los pequeños negocios del Alto Manhattan de parte del hospital prebiteriano ya se le han otorgado cerca de un millón de dólares a estos pequeños negocios para que puedan paliar sus gastos aliviar que los proyectos federales que se han aprobado en el Congreso pero vamos a abrir una serie de comedores ahora porque yo espero que esta semana se le va a acabar el dinero a la gente y va a haber un pánico entonces yo creo que tenemos que tener comedores populares en diferentes vecindarios ay Dios mío parece el crack del 29 bueno se parece al crack del 29 en la nueva España ya en la calle 207 se están regalando mil almuerzos diarios por parte del grupo de médicos de la organización somos en los cuentas ya de manera que se está haciendo lo más posible y déjenme decirle algo también muy triste y lamentable que las familias se tienen que describir de sus seres queridos a través de Facebook y muchas casi todos yo diría todos mueren de manera solitaria en un hospital sin tener ni contar con un familiar al lado de ellos y hay camiones de esos camas de camiones refrigeradas enfrente de los hospitales para almacenar los cadáveres de los muertos que llegan diariamente como dije ayer fueron 753 muertos en el estado de Nueva York Aníbal Herrera Aníbal adelante adelante queríamos preguntarle porque hemos visto al presidente Donald Trump avanzar y como que recular en un primer momento alertaba de la posibilidad entre de 100.000 a 240.000 muertos ahora dice de que vamos por 100.000 y de que lo peor podría haber pasado seguimos notando en él el interés como presidente de la república y posiblemente el tema de la reelección tenga que ver con esto tiene una marcada intención en que la locomotora norteamericana comience a rodar lo más pronto posible ¿cree usted que el presidente por un interés particular se estaría colocando de espaldas al interés general de la población norteamericana? Sería un grave rol sería un error mortal reabrir la economía en contra de las recomendaciones de la comunidad científica médica de los Estados Unidos de sus propios asesores médicos como el doctor Fauci pero ya él dijo que lo va a cancelar el primer twitter que él escribió esta mañana al presidente Trump fue cancelándolo al señor Fauci el primer twitter el señor Fauci persiste en decir y es el único científico de gran envergadura en el equipo y muy muy respetado por toda la bancada política del congreso persiste en decir que no se puede reabrir la economía poner en riesgo millones de norteamericanos y naturalmente para el presidente y no quiero llevar esto tampoco a un ámbito ya partidario político porque no creo que se lleve eso se tiene que asumir una posición imparcial si es posible centrista y tratar de trabajar juntos todos los sectores que queremos ver también y agrado que ustedes estén en este programa pero yo no he visto como el interés enfocado como debe de estar en la República Dominicana en torno a lo que nos está sucediendo en la diáspora algo sin precedentes ok debería estar como está ahora en su programa en la mente de todo dominicano diariamente porque esto es una comunidad que aporta sin pedir nada en cambio y estamos cruzando por nuestro peor momento ni las décadas en la droga aquí en los años 80 y 90 nos puso en tan peligro a nosotros como esta pandemia así que necesitamos aliento y apoyo de allá aunque sea espiritualmente nada más usted se lo merece también ese reclamo que usted está haciendo nosotros nos vamos a hacer eco porque usted tiene toda la razón usted es un gran batallador no solamente por los dominicanos sino por todos los latinos y por todos los necesitados cuente con nosotros que nos vamos a hacer eco y vamos a hacer que República Dominicana se haga eco de esa de esa petición suya porque ese dominicano se lo merece en el exterior muy bien cuenta con nosotros senador y muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!